Vaya mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda Mi gente chula, preciosa Gracias por estar ustedes con nosotros En nuestra vida cotidiana Con la Dinablog 503 Muchísimas gracias gente Dios se los pague porque Siempre nos acompañan y no nos dejan andar Solitos No nos dejan andar solitos, ¿o qué pensamos Mauricio? Que nos dejan andar solos. Pues gracias a Dios Nosotros como les mostramos la vida A diario A diario Pero también les voy a ir la mera verdad Salimos Llegamos a una gran bendición de Dios Sí, bueno Mauricio Mauricio Tuvimos que traer comida Tuvimos que traer comida Tuvimos que traer pupusita gente Las voy a poner aquí cerca Porque yo no sé si beberme un café Mauricio O no, algo así no sé qué hacer No sabe qué hacer Ajá, si beberme un café o no Coma fruta, coma comida sólida ¿Fruta? ¿Por qué no sea fruta? Coma fruta y coma una comida sólida ¿No me entiendes? O sea, coma algo porque Sí, quiero comer tamales Quiero comer tamales gente Vienen que tengo tamales Ah, tamales Lo voy a poner aquí mejor Sí, aquí lo voy a poner Voy a comer tamales de la refri No me vayan a decir que porque Calientes no es en el microondas No, no me gustan calientes 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 Me gustan heladitos No, no ha oído usted que yo digo que me gustan helados Madre No ha oído No ha oído Porque pues ya venimos noche gente Pero lo importante es que venimos Y que cumplimos con nuestras misiones Gracias a Dios Las luzotas, Rilin, apagala Mira Vaya Mira Mira Yo sé qué me va a decir Igual que Mauri Que los calientes No, pero Lo que nosotros hicimos el día de hoy Estamos alocado Porque Hicimos el recorrido De Sanzonate hacia Huachapán Y de Huachapán a Santana Y de Santana a Sanzonate Y para la casa Nunca Todavía no hay café Nunca lo habíamos hecho así gente Pero yo les digo Si no aprovechamos hoy Más que más brindaba con energía buena Y yo vamos Hicimos como 3 o 4 mandados en uno Veamos hoy Y nos falta todavía Nos falta porque no terminamos gente Voy a poner este tamalito a calentar Voy a poner este tamalito a calentar Así que gracias gente Porque siempre están ustedes a nuestro lado Acompañándonos a toda hora Ah, les voy a enseñar Lo que está comiendo Mauri Oye lo que está comiendo Rilin Miren ¿Por qué no hemos comido mi almuerzo? No Yo cada que me acordaba ya Me acordaba de la ¿De Rilin? No Me acordaba de los tamales Ah, los tamales Que se viven cuando iba a acabar No Que decía yo Mejor prefiero comer tamales Que otra cosa Decía yo Creo que Yo pensé que estaba choco Rilin Pero yo no me movía de aquí ¿Por qué? No había visto la salsa Dije yo Pero yo no me movía Fíjate ¿Por qué no hay que repetir esto? ¿Cómo? La salida Estamos en casa Gracias a Dios Gracias a Dios Mauri Estamos en casita No porque era curva Fíjate Curva Sí Así es que si Miren No tengo chocolate Si tuviera chocolate Me comiera estos tamales Con chocolate O con café Pero cuando yo tengo algo Algo rico en la caja Mauri Lo dejo pienso Aquí son una rilla Yo Aquí son una rilla Voy a pasar para acá Gracias a Dios Padre Que nos lleva Nos trae con bien Nuestra diligencia Del día Del día a día Rato se come Rato no se come No comemos almuerzo Pero aquí estamos saludándolos Decirles que ya llegó la noche Ya está, si llega En la mañana Se amanece un gran frío Terrible Pero frío Dicen que viene de Nueva York Si llegan a madre Si llegan a madre Como duerme Arropadito Hasta piecabeja Del frío Nunca lo voy a ver Porque según él Es caloroso ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? de nuestro amigo Oscar y su esposa. Fuimos a Santana Obama. Fuimos a Turin, a Huachapán, a ver la tumba de mi abuelita. Estos perritos no pueden ver otro perro, ¿vale? Miren cómo es Alvarota, no pueden ver otro perro. ¡Luna! ¿La tomé Luna? ¡Luna! ¡Virginia, vengan por acá! ¡Luna! Miren cómo se alborotan estos niños, no pueden ver otro perrito porque se van a latar. Después de Turin. Para Santana, a Huachapán. A Huachapán. Después de Walmart, los venimos para el naranjo. Para los naranjos. Los naranjos, el naranjo. Los naranjos y otro lugar bien bonito. ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo? Creo que es otro lugar bien bonito. Y ahí para Don Zonate, Don Zonate para acá. Hicimos como una uve a vos. Nos fuimos aquí. Un ángulo. Un ángulo. Un ángulo. Porque nos fuimos aquí. Pasamos por Atacuapaneca. Luego Huachapán. Y luego Santurí. Y luego Santana. Hicimos un montón de vueltas. Necesarias. No innecesarias. Totalmente necesarias. ¿Sientes Capuchino? Hicimos un montón de vueltas, pero todas vueltas necesarias. Pero tampoco las tiene que ver todas. Sí. Las han ocupado. Nosotros las aprovechamos porque... Porque como tenemos agendado el tiempo, sí. Ajá. De hecho, nos vimos con una persona en Zonzonate que nos traía una encomienda. Ajá. Una encomienda. También. ¿Me ha preguntado? Ese era otro de los motivos por el cual teníamos que agarrar el viaje. Ajá. Traemos una encomienda que nos mandó una linda suscriptora. Ya la van a ver ustedes más adelante. Más adelante donde la estamos entregando. Y la otra linda, honestamente, no es la verdad. Eso de no comer a la hora, de no sentarse, no tomarse su tiempo. Usted sabe qué pasa, Mauricio. Tiene sus consecuencias. Yo me siento empachada. Yo no siento gracia a nada de eso. Débil, ¿se diente? No, débil no. Fuerte. ¿Pachada? Que no le siento gracia, sabor a las cosas. Lo que pasa es que uno cuando va por el camino, y cuando ya viene a ver con la una y media, ya no hay nada en los comedores. No. Ya hay que comer. Es mentira, miren. Es mentira. Es mentira que esto y lo otro y lo otro hay que comer. Porque miren. Yo creo que me empaché. Yo no creo en el empacho, Mauricio. ¿Y vos? Hay gente que cree en el empacho hasta en los niños. Yo en el empacho no creo. No. Es que ven, como yo como. Ha trastornado una vez al día. Y así, como caigan. Nunca en mi vida han empachado. No. No es que es eso. No hay momento que la gente, asco la comida. No hombre, toda la vida es lento, rica. No hay momento que la sienta sin sabor. No. Por lo que tenga calentura. Para que usted no esté tremundo. Usted pertenece a Marte. A Venus. A Marte. A Saturno. Júpiter. Miren la tina como comen tamales pistas. De frijol. Todos los frijoles de joven. No me gustan. Yo me gusta la masita. No más. Bien bueno. Adios. No, yo te pedí la masita. Aquí, que ven trocas. Hay una ola, una ola. Es, hay una ola. No, yo te pedí la masita. Aquí, nos pedí la masita. No, pero bueno. No, aquí, no, yo te pedí la masita. No, porque, la gracias, es una. Ahí, no. Ah, donde? Ahí, tienes que venir en 4. Y esta, y esa otra, es tuya. Buen día. en el plato de maury para no lavar tanto porque veo cansada mire pero éste este día no fui tan feliz porque maury miren gran pocos no comí ahí no la puedo agarrar en el otro día mejor pero si yo la voy a tener no me la quiero revuelta y cuánto valdrá un dólar con una hora en serio y las millas de tres por el dolor vamos mirando más tarde de una oportunidad para acompañar la rica rica pero yo no les encontré ni un sabor les comento porque no le encontré ni sabor porque el estómago no se siente feliz tampoco yo le dije a usted usted un hot dog se comió yo le dije a Mauri come busco un comedor pues usted no me ha de barra yo no soy feliz comiendo yo solo no soy como dos viejitos que si come la pareja come y no come usted no como yo está mal, muy mal no, 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 está muy mal usted si yo no ando a hambre usted tiene que buscar su comida por mí lo tiene que ver usted a la fuerza a la fuerza a la comida y pum vaya, me llamo más ratito gente vaya, vaya 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 Gracias.